Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Adriana Cuaro de Trader College. Este es el informe diario para el día lunes 14 de marzo de 2011. Comenzamos, como siempre, con el par euro dólar que cotiza 1.3960 en estos momentos, con tendencia como se ve al cista en el gráfico de 4 horas. Abrió el mercado con un gap. Esto en general sucedió con todos los pares, que fue cubierto luego en la zona 1.39 y se dirige ahora a sus próximos objetivos al cista, que se ubican superando 1.3980, que hasta ahora es el máximo del día, y también, bueno, el máximo de la sesión asiática y de lo que va a haber europea. Si supera esa zona, tiene objetivos en las zonas 1.40.05 y 1.4035.40, que son los máximos de la semana pasada. En dirección bajista, 1.3940, 1.3905, 1.3860 son los soportes para considerar. Todavía lejos de la zona de sobrecompra, el precio tiene lugar para seguir creciendo. Momentum, lógicamente perdiendo algo de velocidad. Estas aperturas generalmente traen algún tipo de inconveniente al análisis técnico de corto plazo, y esto cástico naturalmente aquí no aplica por ser ya un mercado en tendencia. En cuanto a la libra esterlina, está cotizando a 1.6108 frente al dólar con tendencia al cista, ligeramente al cista en el gráfico de 4 horas, en un contexto a la baja, por supuesto, el precio había quebrado el día 10 de marzo, una línea de tendencia al cista, con lo cual el sesgo naturalmente es a la baja, pero con tendencia al cista en el corto plazo. Hay una línea de tendencia que se puede trazar uniendo los últimos mínimos máximos descendentes, que el precio estaría quebrando en estos momentos con su correspondiente pullback, por lo cual las zonas de resistencia a considerar son 1.6140 y 1.6190, con un pullback proyectado la próxima vela de 4 horas en 1.6165. A la baja, los soportes se ubican en 1.6085, 1.6060 y 1.6025, aunque insistimos, todo indica que puede haber un movimiento al cista de la libra en las próximas horas. Los indicadores se presentan con tendencia también ligeramente al cista, sobre todo el indicador de fuerza relativa, que está cruzando la zona del 50%. En cuanto al dólar yen, un par que había tenido un movimiento muy muy fuerte, era algo previsible por otra parte, cotiza 81.97 con tendencia, que técnicamente podríamos denominar bajista, pero realmente después del gap que hubo, y la fuerte baja de precio, esto fue una recuperación del yen en todos los frentes, llevó a 80.55, con lo cual no está demasiado operable este par en estos momentos. Hubo un quiebre de línea de tendencia al cista, a la baja, por supuesto, que llevó justamente la apertura a 80.55, a 80.60, esa fue la zona del mínimo, y rápidamente llegó nuevamente a 82.45 en su punto máximo del día. Ahora está poco menos por encima de la mitad de ese peso, 81.97, insistimos. Salvo que quiebre la zona de 81.80, yo diría 81.60, que es el primer soporte importante horizontal, no conviene colocar posiciones en este par, en ese caso sí quiebra este mínimo, tenemos siguientes soportes en 81.10 y 80.55, con un soporte intermedio en 80.80. En dirección al cista parece un poco más previsible el mercado, con objetivos en 82.30, 82.55 y 82.75. Si es posible, evite este par en el día de hoy, no está realmente el yen para ser operado en ninguno de sus pares. El dólar canadiense cotiza a 0.97.15, con tendencia ligeramente bajista, en el gráfico de 4 horas y soportes en 0.97, 0.96.80, 0.96.65. Al alza 0.97.30, 0.97.50, 0.97.75 van a ser las zonas para considerar. Hay una fuerte baja en el indicador de momento que está buscando ya su línea media de 100 y todo indica que puede haber un nuevo crecimiento del UNI en las próximas horas. También hay una línea de tendencia que se puede trazar uniendo los últimos mínimos ascendentes, que el precio está quebrando en este momento y esto confirmaría un movimiento a la baja del precio en las próximas horas. Finalmente, el dólar australiano cotiza 1.00.75 en estos momentos contra el dólar, con tendencia ligeramente bajista en el gráfico de 4 horas, pero mire, tocó ya en el soporte del día, o por lo menos en el mínimo del día, un 50% del precio del mínimo 0.96, 0.99.66, perdón, contra el máximo 1.0.158. El 50% está justamente en el mínimo y hasta el momento si lo supera, tenemos nuevos soportes en 1.00.45, 1.00.20, 0.99.90, 0.99.65. En dirección alcista, 1.0.105, 1.01.30, 1.01.60, que es justamente el máximo de rally que habíamos mencionado anteriormente. Señores, tengan todos una excelente jornada de operaciones, un muy buen comienzo de semana. Nos vemos mañana martes.